¿Cómo hacen cuando juega Boca Río? La hora que es Boca, felicitaciones, ganó esta semana. No, yo no hablo con ellos de fútbol, porque, aparte, yo creo que después de haber sido a la de arriba, no tiene con qué hablar. No te pueden contestar a él. Los clásicos los seguimos ganando, capaz, igual. Es un comentario, claro, es un comentario. Irse a la vez es un comentario en Argentina. En Argentina, irse a la vez. Ahora es un comentario.